¡¿Qué son forces?! ¡¿Qué son forces?! ¡¿Qué son forces?! ¡Señores, miren cómo están maltratando un periodista, este Maraona! ¡Maltratando a periodista! ¡Mastratando a periodista! ¡Maltratando a periodistas, este Maraona, la policía! ¡Méno a ahí! ¡La policía está viniendo a Santo Domingo! ¡Maltratando a periodistas! ¡Mira cómo están maltratando a periodistas! ¡La Policía Nacional! ¡Vinieron a usar a Maraona! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor, estamos en el cuartel de la policía de Barahona. ¡Suscríbete al canal! 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 La policía maltratando al diputado Moisés Yala, maltratando a un periodista, maltratando a Edgar Augusto Feliz Mendes, maltratando a los regidores de Barahona. En un operativo que nadie tenía conocimiento de eso, un operativo violando los derechos de todos los ciudadanos, hasta Luis Bayán fue arrestado. Este es el cuartel de la policía en Barahona, miren, la policía armada hasta los dientes maltratando al pueblo de Barahona. Óigame, esto es increíble, lo que está pasando en Barahona es increíble, lo que está pasando en Barahona es increíble. Miren, miren, aquí está la prensa, están los abogados, están los regidores del Ayuntamiento Municipal de Barahona, todos los policías maltratando, maltratando, abusando, vinieron directamente de la capital, vinieron directamente de la capital a ejercer un operativo aquí del COBA sin conocerlo a ninguna autoridad en Barahona, sin que ninguna autoridad en Barahona lo conozcan. Los policías yendo hacia la trompada con los abogados, con los periodistas, porque no quieren que cubramos lo que está pasando aquí, que se lo digamos al pueblo. Este pueblo se jodió, este pueblo se jodió, con esta agresión este pueblo se jodió. Se jodió. Como que estaban, la ronda, la tierra, los Sharma, la tierra, el plan, el mejor policía, a esa joven que está allá. ¡Deja pasarme eso! eso fue lo que pasó a ella y cuando yo le pongo la mando a él antes fue que el policía te agredió te agredió yo tengo la foto de él pero no le sé el nombre pero lo voy a estar aquí para que le déjame y no se va a saber señores, Paciori, Francisco Aria Paciori regidor del PRM tratado como un delincuente cualquiera este pueblo de Barahona está lleno de delincuentes por las cuatro esquinas y él tuvo que su madre no hacen nada en contra de la delincuencia y a Paciori Paciori va por ahí atrás lo llevaron, humillado totalmente un regidor del PRM en el gobierno del PRM maltratado por la policía de manera abusiva con unos fiscales que supuestamente vinieron de Santo Domingo a realizar un operativo esto se jodió esto se jodió esto se jodió la gente sigue aquí aquí hay regidores aquí hay funcionarios del gobierno aquí está la gobernadora aquí hay un montón de gente esto es increíble lo que está pasando en Barahona con la policía esto es increíble y Barahona llena de delincuentes la delincuencia al 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 el diablo este país se jodió miren se jodió República Dominicana se jodió se lo digo yo se jodió es una dictadura que tiene la policía no se lo vamos a permitir no se lo vamos a permitir no puede seguir no puede seguir no puede seguir apasiona y se lo llevaron para allá atrás por ahí se lo llevaron la gobernadora está arriba hablando con el general y hablando con con el fiscal que vino de Santo Domingo aquí está el diputado Moisés Ayala Edgar Augusto Feliz Méndez está el regidor Alejandro Deño está la regidora Mayniel Batista está está la regidora Jacqueline Medina Sánchez Medina hay diferentes funcionarios del gobierno aquí en la policía todos agredidos de manera brutal de manera brutal esto es increíble esto es increíble lo que está pasando en Marahona señores una agresión total al pueblo increíble pero cierto un diputado constitucional si yo no estoy al lado y usted ahí que vio el fecha eso va 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 yo estoy ahí yo estoy ahí yo estoy ahí pero yo creo que a uno de los periodistas que están en la zona hoy que este periodista enfermo enfermo que se ha luchado tiene discapacidad lo contrajado lo arrestado el motivo el motivo es que el COBA se apareció a Barahona en una supuesta un supuesto operativo sin ningún conocimiento de autoridades locales sin ninguna sin ninguna comunicación autoridades locales sin ninguna sin ningún aviso previo llegaron a diferentes negocios de vendas de expendio de bebidas alcohólicas y y se dedicaron a incautar todas las bocinas incautaron las bocinas en la fábrica al a Francisco Aria Pasión el regidor del PRM lo agredieron físicamente y el pueblo el pueblo que conoce a Paseori la gente que conoce a Paseori vino a apoyar y a defender a Paseori aquí está la gobernadora vuelvo y repito aquí está Edgar Augusto Felimendi aquí está Pablo Vestancia aquí está Benny Rodríguez periodistas hay varios varios abogados hay hay personalidad y personas del pueblo que han venido en apoyo a Paseori es el esposo de Paseori ya ustedes saben lamentablemente a a al Moisés Ayala el diputado Moisés Ayala hubo un policía que le sobe una escopeta en la cara que lo iba a agredir físicamente y le sobe una escopeta en la cara a un periodista lo enflecaron le dieron golpe porque él se estaba oponiendo a que se llevaran a Paseori para el patio de aquí del cuartel de la policía para la cárcel para allá atrás entonces ellos Paseori todos intentamos que no se lo lleven para atrás pero Paseori está muy dolido se siente mal se siente mal Paseori esto es increíble estamos en espera de que baje la gobernadora quien está hablando la gobernadora que está hablando con con el general a ver a ver que que vamos a hacer pero aquí estamos con Paseori no nos importa lo que ellos hayan hecho pero estamos aquí por Paseori para que Paseori se le permita salir a su casa esto es abuso esto es atropello una joven agredida por un policía físicamente aquí ha pasado de todo de todo porque ellos no quieren que nadie de la cara que nadie diga nada aquí ha pasado de todo aquí ha pasado de todo sinceramente aquí ha pasado de todo esto está al pueblo de Barahona al pueblo de Barahona vengan expresense no podemos permitir que esta gente se aparezcan de la capital a cometer abuso contra este pueblo expresense todo el que pueda venir al frente de la policía vengan porque no podemos permitir que esta gente sigan maltratando como es posible que esta gente llegue a un negocio donde no hay residencia cercana y porque tiene la música alta se le llevan las bocinas sin una orden previa sin nada sin nada previo llegaron armados como que iban a una guerra incautaron las bocinas y así lo hicieron en varios vean los videos los videos están en las redes sociales los videos están en todas las redes sociales están los videos esto se jodió señores esto se jodió si esto es el gobierno del cambio el cambio va en reversa esto se jodió cualquier acontecimiento que pase les hago la transmisión de una vez yo me voy a quedar aquí voy a quedarme aquí voy a estar aquí hasta tanto se diga que va a pasar más adelante yo le informo cualquier cosa que pase aquí hoy pero no nos vamos sin pasión no nos vamos sin pasión porque yo estoy aquí por pase hoy estamos aquí los regidores están aquí por pase hoy porque no importa que pase hoy sea del prm pasión es un hombre de barahona pasión es un hombre del pueblo pasión es una persona bueno todo el baronero conoce como es pase hoy le transmito ahorita